Todas las noches que pasé por ti, en vela me quedé mirándote Tratando de alcanzar tu inacabable luz, tu brillo celestial Eres tú, lunita, eres tú, eres tú, lunita, eres tú Nunca olvidaré como te hablaba, nunca me cansé de pedirte Que me llevaras a tu lado, luna que me vio nacer Aquí estoy, lunita, para ti Aquí estoy, lunita, para ti Aquí estoy, parado frente a ti Aquí estoy, lunita, para ti Nunca olvidaré como te hablaba, nunca me cansé de pedirte Que me llevaras a tu lado, luna que me vio nacer Aquí estoy, lunita, para ti Aquí estoy, lunita, para ti Aquí estoy, parado frente a ti Aquí estoy, lunita, para ti Aquí estoy, lunita, para ti